El virus respiratorio sin sitial, o VSR, es un virus respiratorio común que generalmente causa síntomas leves similares a los del resfriado. La mayoría de las personas se recuperan en una o dos semanas, pero el VSR puede ser grave, especialmente en bebés y personas de edad avanzada. Las personas infectadas con el VSR generalmente muestran síntomas dentro de los cuatro a seis días posteriores a la infección. Los síntomas pueden incluir secreción nasal, disminución del apetito, tos, estornudos, fiebre y sibilancias. En bebés muy pequeños con VSR, los únicos síntomas pueden ser irritabilidad, disminución de la actividad y dificultad para respirar. Existen medidas que puede adoptar a fin de evitar la propagación del VSR. Si tiene síntomas parecidos a los del resfriado, debe cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable o con la parte superior de la manga de su camisa, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con otras personas y limpiar las superficies que se tocan frecuentemente. Los investigadores están trabajando para desarrollar vacunas contra el VSR, pero aún no se ha aprobado ninguna. Un medicamento llamado palibizumab está disponible para prevenir la enfermedad grave provocada por el VSR en ciertos bebés y niños con alto riesgo de enfermedad grave. Si su hijo corre un alto riesgo de sufrir una enfermedad grave por el VSR, hable con su profesional de la salud.